Es una muestra que se pensó en el marco del convenio que el municipio de Tigre lleva adelante con la DAIA y bueno, esta es la última acción que hacemos en este año en el museo. Es importante que un artista muestre cómo viven, cómo ellos, los artistas, viven estas situaciones. En su caso, desde un lado muy personal, es importante que lo podamos mostrar acá en Tigre. Mi muestra habla sobre situaciones en los campos de concentración, situaciones que han sufrido víctimas en ese momento y que, bueno, mucha gente no ha podido hablar del tema. Fueron muchos años de silencio. Lo que me fascina es que la obra de Adrián hoy intervenga sobre la memoria desde el arte. Es un artista que esta no es su temática habitual, hace esta temática justamente vinculada a su pasado y de su pasado familiar e histórico y toma ese aspecto de los campos de concentración y de los encerrados en los campos de concentración. Muy convocante la sensibilidad del municipio y del intendente y del secretario de gobierno que hoy estuvo aquí en hacernos lugar en el museo. Creo que es fundamental que las fuerzas vivas de la sociedad se junten y claramente hemos encontrado en el municipio de Tigre un socio formidable en este tema, siempre dispuesto a trabajar y a construir una sociedad más diversa, tolerante y que pueda propiciar la convivencia.